La necesaria visibilización de las mujeres, su empoderamiento y la lucha contra la cosificación del cuerpo de la misma son los tres ejes sobre los que gira el 8M que ha preparado San Joan de Alacán. Solo quien cree en uno mismo es capaz de querer ser visible y formar parte activa de la construcción de esta sociedad igualitaria que necesitamos. El empoderamiento recoloca a la mujer en el lugar que siempre debió y debe ocupar. Nada que permanezca en silencio puede ser visible. Pero el consistorio San Joaner no solo se ha limitado al 8 de marzo, sino que en el municipio se celebrarán diferentes actividades a lo largo de todo el mes. El principal objetivo es conseguir el respeto hacia las mujeres que siguen siendo las principales víctimas, sobre todo cuando hablamos del ámbito sexual. Entre las principales novedades se encuentra la realización de un programa pionero de prevención de la violencia sexual. El programa arrancó a mediados de febrero. Las primeras sesiones son dirigidas y están dirigidas al profesorado y a las familias, de tal forma que les presentamos el contenido que al final tanto sus hijos como el alumnado van a recibir. Los objetivos específicos del programa son crear una conciencia sobre la necesidad de la educación afectivo sexual formal y gradual, que además demanda el propio profesorado, en la que se ponga el énfasis en las emociones, los valores morales, como el respeto, la igualdad y el placer mutuo. De esta forma se espera que los vecinos de San Joan de Alacán sean conscientes de las desigualdades por las que a día de hoy las mujeres sigan atravesando y luchen para erradicar esta situación.